Hola, mi nombre es Luis Poblete, también conocido como el Sangano Pintor, y tuve la suerte de formar parte de la Academia de Bellas Artes de Martín Soria. Recibí una sólida y generosa educación que me convirtió en un artista orgulloso de su obra y, por sobre todo, orgulloso de su escuela. Tengo una deuda de gratitud eterna hacia don Martín. ¿Cómo son tus clases? Tus clases son magistrales. Me explico. Por internet hay cientos y cientos de cursos en que distintos profesores te enseñan a dibujar, a pintar, y sí, satisfacen tus inquietudes del arte cuando lo ves como una actividad de ocio, pero cuando lo quieres subir de nivel y ver el arte como una actividad emocional y vivirlo, ahí no sirven los profesores ni la mayoría de cursos. Ahí necesitas un maestro. Por eso tus clases son magistrales. Hola, mi nombre es Alfonso Revuelta y hablar de Martín Soria es hablar no tan solo de arte, sino que hablar de cultura, hablar de psicología, filosofía, historia. Es hablar de un sinfín de otras armas, instrumentos que un artista debe tener para poder concretar su obra. Martín Soria es un maravilloso maestro y se los recomiendo porque justamente es integral. Un artista debe tener además, lo más importante, disciplina. Y esa disciplina es inculcada con amor, con sabiduría, con frases maravillosas y pensamientos que Martín Soria te entrega cada clase.